Vuelvo a las andadas sin querer saber más nada de ti Tipo infeliz hoy andando bajo este cielo gris Por descubrir la verdad en un valle de sombra Ja y de nuevo en el embrujo sigue el flujo de estos notas No, notarás casi nada cuando vuelva lo de siempre Un paseo por las nubes defecando al trance Un tema es inverbe y no espera antes yo Soy el de antes con el rostro taciturno Es turno de prender la llama y olvidarte Si quieres quedarte por aquí tendrás que demostrarte Lo que vale es el precio, sigo recio, duro, escupiendo sobre el beat Vuelvo a lo de siempre, lo llamo sobrevivir Esculpir cada palabra con un martillo y un cincel Ser aquel chiquillo que jamás quiso crecer Pero lo hizo a solas en su piso Se materializó ya nunca más, fue el esclavo de su voz Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a tenerte, a sentirte y respirarte Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a tenerte, a sentirte y respirarte Vuelvo del infierno sin haber pedido indulto Cuando mi flow fluyó a lo tonto en adulto Del tumulto me escabullo De miradas lúgubres tú Quieres las luces Quieres lucirme sobre base Vuelvo a lo de siempre Siempre quise volver Para ver amaneceres antes Deja de anochecer si mereces algo más de lo que obtienes Hay quien se detiene frente a trenes Con el corazón en paz y son inmunes Su perfume me cautiva Solo quiero tocar estrellas en su compañía Melodía seductora Conductora de sonidos Quebradizos, pensamientos en pasadizos oscuros Les doy luz Tengo lumbre Vuelvo a lo de siempre No te incumbe Si sucumbo ante un profundo sentimiento de desidia De maravilla me lo paso Si vuelvo a lo de siempre Paz amor y un abrazo Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a tenerte, a sentirte y respirarte Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a tenerte, a sentirte y respirarte